En la Alameda Municipal existe un vivero el cual ha abastecido a la reforestación de los distintos libramientos de la ciudad, así como Don Ornatos a quien lo solicite. Flavio Cano Olvera, quien labora en la Alameda Municipal desde hace tres años, comentó que cuentan con al menos 90 plantas, entre ellas framboyán, ni, manzanos, moringa y orejones. Las especies son plantadas y cuidadas por los mismos trabajadores. Adregó que cualquiera que lo necesite puede ir por una planta y que días pasados fueron de una escuela para solicitar árboles para generar sombra en un espacio. Comentó que las riegan cada tercer día y en caso de lluvia se omite el riego, siendo parte de su labor el darle cuidado y mantenimiento al parque junto con tres trabajadores más, laburando desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Concluyó que desde hace tres años existe el vivero ya que anteriormente no se les daba la atención para su uso. Con imágenes e información de RockamundDragón, el Mañana Multimedios.